Al jueves 29 de octubre, el país registra 1.017 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 269 son por nexo epidemiológico y 748 por laboratorio, para un total de 107.570 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 51.906 mujeres y 55.664 hombres, de los cuales 90.488 son costarricenses y 17.082 extranjeros. Por edad 91.186 son adultos, 7.386 adultos mayores y 8.899 menores de edad. 99 se encuentran en investigación. Se contabilizan 65.666 personas recuperadas, de las cuales 31.564 son mujeres y 34.102 son hombres. Por edad, 56.371 son adultos, 3.710 adultos mayores, 5.506 menores de edad y 79 se encuentran en investigación. 452 personas se encuentran en estado de hospitalización, 182 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 87 años. Hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad de 61 a 90 años. En total se contabilizan 1.357 decesos relacionados con el virus, 522 son mujeres y 835 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad son 447 adultos, 908 adultos mayores y 2 menores de edad.